Regresó a la casa para conocer a su hijo. ¿Y se oye? Sí, sí. Primero fui a ir a un hospital y vi que salió todo bien y se fue. Y cuando terminó la salud, me regreso para conocer a su hijo. Y lo mismo pasó con la vida. Se fue a La Paz a hacer unas carreras. Y cuando regresé a llevarme al hospital, porque estaba programado todo para que naciera ella. Pero él fue, hizo la carrera y se regresó porque iba a nacer allí. Entonces, hay cosas que atrás de cada persona, de cada evento de la vida. Y pues nada más se ve lo que me creí. Es una parte nada más social. Pero atrás, así, hay mucho. Y eso no se ve muy bonito. Por eso Arturo le puso el carro violito a mi abuelo mismo. Nació, pareció violín, amarillo y nací. Amarillo. Sí, sí, pelón y pelón. Y eso amarillo. Bien pelosa. Sí, que pusieron violín alcalde. Sí, nació mi hija en medio tarde. Qué bonito, qué bonito. Ay, mamá, que pensé que ibas a decir. Y Arturo, mira, había una caja de pañales. No, todavía no había pañales. Pero de terras, de terras. Eran terras. También hay que lavarnos. Y de terras. Esa es, son terras. Esa es, son terras. Esa es, es que dice que el pañete no conoce a la cara. Tú fuiste la única que produzca pañales desechables. Ay, el chica se nos va a decir. ¿Por qué no se ponen pañales desechables? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo ideal. Procede, compañero.